Muy buenas a todos chicos y bueno Sevilla 0, Barcelona 0 El Barça se deja 2 puntos 2 puntos de oro Un empate muy negativo y sinceramente Estoy en caliente, eso está claro Estoy en caliente, mañana lo analizaremos todo más fríamente Pero... Puede costar una liga esto, eh Este empate de hoy puede costar Una liga Ha habido cosas que no me han gustado Cambios que no he entendido Y actitudes que tampoco las he entendido bien Creo que el Barça no ha hecho un partido tampoco horrible Horrible, 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 no La segunda parte sí que no me gustó La primera sí me convenció bastante, ojo La primera parte además lo estaba poniendo por Twitter, etc Me estaba gustando, estaba viendo a un Barça con actitud, un Barça tal La segunda parte hemos visto a un Barça plano Un Barça estático, un Barça sin ideas, un Barça sin pegada Un Luis Suárez que pedía la hora Luis Suárez pedía el cambio y hambre ¿Cómo es posible que Luis Suárez juegue todo el partido? Que muy bien, apuesto por él como titular, perfecto Se le ve que no está al nivel Luis Suárez No está, a mí me encanta Luis Suárez, estoy muy contento que esté de vuelta Creo que va a sumar muchísimas cosas positivas Pero no está, y menos para jugar 90 minutos Minuto 50, 60, se veía a Luis Suárez ya lento Asfixiado, no lo sacó ¿Dónde está Ansu Fati? Tienes a Ansu Fati Que te viene de marcar un golazo Que viene de coger moral, confianza Y no lo sacas hoy No lo entiendo Luego haces un cambio raro Arthur Melo por Bradway Hay cosas de Setién que yo hoy de verdad no entendí Rakitic, por ejemplo Juego como titular, a mí no me gustaba Oye, partidazo de Rakitic Las cosas también hay que decirlas Rakitic hoy ha jugado bien Ha recuperado un gran despliegue físico Bien Pero el resto, Messi sinceramente hoy Sí, como siempre, lo intentó Todo pasa por él, pero no le salieron las cosas De verdad La primera parte, repito Me gustó comparado Ojo, esto hay que mirarlo así Comparado a los anteriores partidos Si comparo este partido a los anteriores A del Mallorca, a Elegades Esta primera parte de hoy contra el Sevilla Que también hay que tener en cuenta el rival En casa del Sevilla Creo que el Barça compitió bastante bien Pero el fútbol es verdad que no fluyó No hubo transiciones rápidas No hubo movilidad Fue un Barça sin ideas Poca verticalidad Faltaba el último pase Faltaba filtrar un pase Hay que arriesgar los pases Entre líneas Si no es imposible Imposible El Barça tuvo alguna ocasión Es cierto Pero también la estuvo el Sevilla Partido muy abierto El Barça sí que tuvo un poco más la posesión Durante un tramo Sí que controló mucho más Pero Os lo dije Jugando como contra Leganés No ganamos al Sevilla No se gana Hay que mejorar mucho Hoy el Barça jugó más o menos bien la primera parte Sí Y no fue suficiente Con jugar más o menos bien Hay que atacar mucho más Hay que ser más vertical Hay que buscar más el gol Hay que saber a lo que se juega Hay que tocarla con más rapidez Más fluidez Si no Pasa esto Que no hay gol No hay gol No hay ocasiones No dominas bien el partido Una cosa es tener la posesión Y otra dominar el partido Controlarlo No estaba controlado De hecho en la segunda parte Como digo Setién tuvo que hacer el cambio Arthur Melo por Martin Bradwick Porque nos habían robado el centro del campo El Barça ya no le duraba ni dos balones No le duraba nada Ni dos toques la posesión Por eso tuvimos que sacar a un cuarto centrocampista El Barcelona ¿Por qué? Porque No hacemos nada Hoy empata cero Es verdad que es el Sevilla Que es el tercero Que es un gran equipo Que ha hecho un partidazo perfecto Pero es un 0-0 El Barça está obligado a ganar Hay que ganar este partido Es una final Cojones Es una final Hay que ganarlo Y se ha empatado A cero El Barça sin marcar un gol Me parece grave Me parece preocupante Con Griezmann Con Suárez Con Leo Messi Es preocupante no meter un gol Y sobre todo Generar pocas ocasiones de gol El Barça generó pocas Para lo que es el Barcelona Y para el potencial que tienen Algo no funciona Algo pasa ahí Y es evidente Nos hemos dejado dos puntos de oro Y como el Madrid gana El siguiente partido Ya está Perdemos el liberato Porque el golaverás Lo tiene el Madrid Porque los duelos Barça-Madrid Nos han ganado ellos Ahora hay que esperar Que el Madrid pinche Y sinceramente Veo muy bien al Madrid Como para que pinche Muy bien Qué pena Porque de verdad Estaba viendo la primera parte Y tenía esperanza Veía un Barça un poco mejor Tal Vamos a hacer el análisis Comenzamos Con el once ¿No? Tenestet, Ensemedo, Piquel, Inglés Jordi Alba Rakiti, Busqueta Arturo Vidal El centro del campo Y delantera Messi, Luis Suárez Y Martin Bradway Bien Arthur Melo, Banquillo Y Griezmann, Banquillo Me extrañó Me sorprendió Sobre todo me sorprendió Lo de, bueno Rakiti Ya lo dije en la previa Me lo podía imaginar Bueno, la verdad que Rakiti Que ha hecho un partidazo Es así Y Griezmann Luis Suárez titular También fue un poco de sorpresa Pero bueno, vale Lo puedo aceptar Lo que no acepté Es que jugase los 90 minutos No lo entendí Como digo Empezó el Sevilla Con una presión muy alta Con una gran intensidad Suárez dispararía A los dos minutos Sin problema para el portero Y como digo Al minuto Otro acercamiento Peligroso Gran respuesta del Barça Comenzó el partido ya Con mucha intensidad Muy bien El partido muy abierto En primeros cinco minutos Partido como digo Muy activo Con muchísimo ritmo Partido vida y de vuelta Y luego un minuto Diez disparo de Koundé Buena ocasión para el Sevilla Sería muy cruzada El Barça Bien en la presión alta Bien Bradwood Messi, etcétera Estaban presionando muy alto Y ojo Habían recuperado varios balones así Bien el Barça Recuperando la presión alta Lo que hay que hacer La primera defensa Tiene que ser el ataque La presión alta Bien Gran despliegue De Martin Bradwood No tuvo su día Pero Su trabajo defensivo Ha sido muy bueno El de Messi también Ha presionado durante Unos tramos muy bien También Suárez Como digo Poco a poco El Barça se iba imponiendo Poco a poco Parecía que empezaban A tener la posesión Que la estaban tocando bien Pero el Sevilla Estaba muy bien plantado El Sevilla defiende muy bien El Sevilla tiene Gente atrás muy buenos Luego un minuto 20 Lanzamiento de falta De Leo Messi Que La pararía el porter Bueno Luego un minuto 24 Disparo de Rakiti Desde fuera Y buenos minutos El Barça Un Barça que se acercaba Un Barça que parecía Que dominaba el partido Pero ocasiones claras Claras no Como veis Un lanzamiento de falta Disparo desde fuera No ocasiones claras Luego bajaba un poco El ritmo del partido Era normal Rakitic De momento como digo Gran trabajo Recuperando balones Despegue físico Bien Rakitic Bien los pases Me estaba gustando hoy El Croata Como veis Cuando lo hace bien También lo digo Luego otra vez El Sevilla empezó A dar un paso adelante Justo cuando hicieron La pausa de hidratación El Sevilla volvió mejor Llegaba con peligro A la portería del Barcelona Y el Barça debía imponerse de nuevo Luego un minuto 38 Amarilla Para pique Y terminó el partido Con una polémica Que bueno Hubo ahí un Rizirrafe Messi Diego Carlos En Twitter Pedían la expulsión de Messi Por agresión Mira de verdad Esto ni lo comento casi Porque me parece Que es hacer polémica Por hacer Todo viene de esta falta Que vemos aquí En esta imagen En donde Diego Carlos Hace un entradón Bestial A Leo Messi Y claro Messi se calienta Porque le está dando Y finalmente A saber que le dice Diego Carlos Y Messi Empuja a Diego Carlos En el pecho Un poco Diego Carlos También responde Se ve en la jugada En el vídeo Se ve que los dos Hacen así con los brazos Como un empujón Y oyes Esto no es agresión Esto no es roja Esto para mí Como mucho Amaría para los dos Por poderos un poco tontitos Y venga A correr Esto es fútbol Son calentones Si es algo normal Quien diga que esto es roja De verdad Entonces estamos locos Estamos locos ¿Se calentó Messi? Si Mal Bueno vale Como mucho Repito como mucho Amaría para los dos Que los dos Han estado mal Ya está No veo más polémica Y lo digo de verdad Si no me da igual Y más ahora que estoy caliente Que puedo decir Mira pues si Lo hizo mal Roja De verdad Yo no veo aquí ninguna polémica Como digo Llegaríamos al descanso 0-0 Buen partido del Barça De momento Dentro de lo que Era todo esto Contraba bastante el partido Mucha presión alta Que eso me gustó mucho La actitud parecía buena Faltaba un poco Como digo de verticalidad Hace su último pase Estaban llegando Etcétera Pero no Llegaba Ocasiones cladas Faltaba un último pase Faltaba Arriesgar En los pases Es lo que pido Que arriesguen los centrocampistas En los pases Me estaba gustando mucho Como digo Rakitic Semedo me gustó bastante Jordi Luis Suárez De aumento flojo Y Messi no les haría Todo muy abierto Comenzaría en la segunda parte Entraba Vanega Por Oliver Torres Y empezó un poco más De lo mismo Ritmo alto Presión alta Del Sevilla También del Barcelona Luego el minuto 54 Ocampos Dentro del área Tiraría Ocampos Y para donde Ted Stegen Espectacular La que sacaba El portero alemán Salvaba una vez más El portero alemán Albarra Salgo disparo de Munir La paraba otra vez Ted Stegen Y partido raro Que no dominaba nadie En el centro del campo Partido que a mi no me estaba gustando Absolutamente nada Luego entraría Suso por Munir Minutos malos para el Barcelona Un Barça que no estaba bien Muy espeso arriba No había creación En el centro del campo Y llegaría uno de los cambios raros Entraría Arthur Melo Por Martin Bradwick Supongo que para meter A cuatro centrocampistas Y para volver a recuperar La pelota No el esférico Algo que el Barça Lo había perdido Luego doble cambio También en el Sevilla Buscando más el gol Y minutos 74 Y el Barça empezaba A imponerse otra vez de nuevo Con más posesión Metiéndole calma Al partido Se notaba la entrada De Arthur Es verdad Pero nada más que eso Toque Calma Sí La posesión Pero no llegaban Luego Salvó Alba Un contragolpe Perfecto de Sevilla Que eran tres para uno Jordi Alba Cortó un pase decisivo Que se quedaban solos Dos futbolistas Delante de Ted Stegen Bien Jordi Alba Luego entraría Antoine Griezmann Por Arturo Vidal Arturo Vidal Parece que no le gustó mucho El cambio Griezmann entró sin tiempo Más por la izquierda Poca aportación Luego disparo de Ocampos Blocaría bien Ted Stegen Luego entraría Mudo Vázquez Por Ocampos O en minuto 87 Centro de Jordi Alba Luis Suárez Con la azul Dentro del área En buena posición La echaría alta Esta sí que fue La mejor ocasión Del Barça En todo el partido Ocasión clara De Luis Suárez Sería alta Muy raro Que el uruguayo Fallase esta También yo creo Que es por la falta De confianza Y también Porque físicamente Ya estás más cansado Y cuando ya estás cansado Estás más impreciso Luego entraría Ricky Putz Por Rakitic Cambio sorprendente Ricky Putz Apenas sin tiempo Quizás hay que sacarlo Un poco antes Luego del 90 Tendría una reguilón Clarísima Dentro del área Básicamente En el área pequeña Tiraría con la derecha Le dio mal Y la pararía Ter Stegen Pero ocasión clarísima Del Sevilla Y final del partido Luego el Barcelona Los últimos minutos No me gustó Porque oyes Añade 5 minutos El Barça Tenía al Sevilla Encajonado atrás Y poca actitud Pocos centros Están como andando Caminando ¿Qué hacéis? Que os jugáis la liga Señores Os jugáis la liga Y vais caminando En los últimos minutos Quizás físicamente No estaban bien No lo sé Pues que Setín Haga 5 cambios ¿Qué quieres que te diga? Yo por ejemplo Hoy Dejar a Luis Suárez 90 minutos Me parece un error Por muy bueno que sea Luis Suárez Por muy bueno que sea Que sí Que marca ese gol En el 87 Y ya como que te cae a la boca Sí Pero quizás ese fallo Fue porque también Él está cansado Y cuando uno está cansado Repito Estás impreciso Anso Fati Hoy debería haber contado Con algún minuto Ricky Putz Quizás ponerlo Un poco antes No lo sé Pequeños detalles Como digo Hoy el Barcelona La primera parte Me ha dejado Buen sabor de boca Es verdad La segunda no Y aquí Esto es fútbol Estos son finales Esto es el Sevilla Aquí no vale con hacer Una primera parte Medianamente buena No Hay que hacer los 90 minutos Porque si no Nos vamos a comer los mocos ¿Vale? Los mocos Así queremos ganar Al Nápoles En Champions ¿Habéis visto Cómo juega el Nápoles? Cómo defiende Cómo ataca ¿Habéis visto las ocasiones Que le generó A la Juventus Y cómo le ganó En la final de la Copa? Cuidado Cuidado Y vienen partidos complicados Para el Barcelona También para el Madrid Es cierto Pero el Madrid Yo lo veo con confianza Y le veo bien También puede pinchar Sí Pero como ganen El domingo Ya no somos líderes Esto puede costar Una liga Mañana seguramente Lo vea todo más Bueno Más frío todo Haremos el análisis Más fríamente De lo mejor y lo peor Pero a día de hoy Ahora mismo estoy un poco Decepcionado Hoy el Barça Tenía que darle el golpe Encima de la mesa Y no lo hizo Es así Pero bueno Quiero que me dejéis Todos los comentarios Cosa parece el partido Ya sabéis Dejadme Vuestras sensaciones Apoyadme con un enorme like Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Venga Un saludo